Sí, amados jóvenes, estad atentos a no permitir que se debiliten vosotros en vosotros el sentido de Dios. No se puede vencer el mal con el bien, si no se tiene ese sentido de Dios, de su acción, de su presencia, que nos invita a apostar siempre por la gracia, por la vida, contra el pecado, contra la muerte. Está en juego la suerte de la humanidad. El hombre puede construir un mundo sin Dios, pero este mundo acabará de volverse contra el hombre. Contra el hombre. Y que solo pueden despertar en la experiencia de fe, experiencia de Cristo, vivo, sí, de Cristo muerto, Cristo muerto, crucificado. Cristo resucitado. No tengáis miedo de mirarlo a Él. Mirad al Señor. ¿Qué veis? ¿Es solo un hombre sabio? No. Es más de eso que eso. Es un profeta. Sí. Pero es más aún. Es un reformador social. Mucho más que un reformador. Mucho más. Mucho más. Mirad al Señor con ojos atentos y descubriréis en Él el rostro mismo de Dios. Jesús es la palabra que Dios tenía que decir al mundo. Es Dios mismo que ha venido a compartir nuestra existencia. Cada una. Al contacto de Jesús despunta la vida. Lejos de Él, solo hay oscuridad y muerte. ¿Vosotros tenéis sed de vida? ¿De vida? ¿Vale? ¿De vida eterna? ¿De vida eterna? ¿De vida eterna? ¿De vida eterna? Buscarla y aliarla en quien no solo está la vida, sino en quien es la vida misma. Él. Él. Este es, amigos míos, el mensaje de vida que el Papa quiere transmitir. Buscar a Cristo, mirar a Cristo, y vida en Cristo. Este es mi mensaje.